¿Cuál es la contraseña? Ahí va, no me dispares en el culo. No me dispares en el culo. ¿Pasa usted, caballero? Gente, tengo noticias. Revolviendo lo que quedó del laboratorio de Wolf, encontré uno de sus diarios. Resulta que creó el ICR para curar la plaga en primer lugar. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, de acuerdo con los análisis de Wolf, la plaga se debe al envenenamiento por radiación. Radiación de campo de rayos. Es un inhibidor de campos de rayos. Colo enciende y acaba con la radiación. La plaga se terminó. ¡Aleluya! Este es el núcleo explosivo de La Roche. Quizás baste para encenderlo. Ojalá. Sig, ¿cuántos de esos ha absorbido hasta ahora? ¿Tienes idea? No, no lo sé. Yo solo... La radiación de campo de rayos es causada por una explosión de la esfera de rayos. Cole, sé lo que estás pensando. Lo que hice en Empire City. Yo causé la plaga. Vamos a solucionar esto, hermano. Sí. Sig, ¿esto le pasa seguido? ¿Está bien? No te preocupes. Él estará bien. No me estoy bien. ¿Cómo te sientes, hermano? No me estoy bien. Veamos si tengo suficiente energía para esta cosa. Un par de núcleos explosivos más y esto debería estar listo. Bueno, Sally, fíjate que tienes. Yo me quedaré cuidando. De acuerdo, nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, va a salir todo bien Puede ser un buen momento para volver al vagón de carga Así que yo estábamos pensando un plan cuando apareció Nix y nos vendrías bien Las incursiones de la banda del hielo van en aumento Pero Bertrand sigue yendo al depósito de trenes todo el tiempo Qué raro ¿Por qué un maldito ricachón como Bertrand querría emberrarse los zapatos en un lugar así? Todavía tengo que averiguarlo No, las realiza totalmente al azar Sé que se trae él Pero ella no quiere escuchar, Cole Hey, Nix, ¿por qué no dejas hablar un poco a los adultos? ¿Ves? A eso me refiero Estoy escuchando Vamos, habla, Nix Bien ¿Sabes cómo pelea Bertrand? Bueno, él tiene otros poderes ¿Ubicas a los fenómenos esos del pantano? Le pertenecen Te refieres a los monstruos, él los hace Sí, lo vi yo misma Primero son salvajes Pero después de un tiempo con ellos Pasan a responderle Entonces, dices que establecen vínculos con él Sí ¿Como una osa y sus cachorros? Lo vi yo misma ¿Dónde que Bertrand es como su mamá? Sí Nix, ¿cómo es que sabes todo esto? Lo vi yo misma Primero son salvajes Pero después de un tiempo con ellos Pasan a responderle ¿Dices que tienes uno de estos como mascota? Pobrecito Intentamos irnos juntos Pero la milicia se dio cuenta Murió Protegiéndome Maldición Todo esto es muy conmovedor Pero si lo que dices es verdad Espera, espera, espera un momento ¿Me están llamando mentirosa? ¡Ey, ey, ey! Ya basta Pero si lo que dices es verdad Cole Quizás tú y yo debamos ir y recolectar evidencia Si podemos probar que todo eso es real Podríamos poner a toda la ciudad en contra de Bertrand Después podríamos liberar tantos prisioneros No Vamos a ir Cole y yo Tú vas a cubrirme Y yo haré migas con los monstruos Piensen en el lío que podríamos armar con un ejército de esas cosas Tengo que pensar todo esto ¿Sabes? Las mascotas son una gran responsabilidad ¿Sabes qué? ¡Cop! Necesito a esos monstruos, Cole Tener un par de esos va a cambiar las cosas para mí Va a mejorarlas de nuevo Cuando las tenga Matar a Bertrand Será sencillo Tener un par de esos va a cambiar las cosas para mí ¿Sabías visto algo así? ¡Ve a ir! Eh, Cuo ¿Lista para desenmascarar a Bertrand? Ah, todavía estoy trabajando en la antena de TV Está llevando más tiempo de lo que pensaba Será mejor que se vayan sin mí Ah, olvídalo ¿Puedo esperar? No, 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 no No tenemos tiempo Escucha Tienen torres de vigilancia en todo el depósito de trenes Encontré un hueco por el cual puedes meterte Pero debes ir por el camino largo para llegar Vamos a maríz de que se vayan a llegar No, no, no No, no, no 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 Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. Maldición, parece que la mitad de la ciudad tiene la plaga. ¡Venga! ¡Venga! ¡No perdieron ni una pelea! Los fenómenos del hielo nos están pisando los talones Y si no nos mata uno de ellos, nos va a matar la plaga Bueno, si lo dices así Ahora la gente nos odia Desde que ese vaquero eléctrico apareció Sí, mis vecinos me miran mal Como si se preguntaran qué talla será mi montaje Bien, que sigan viniendo ¡No, Kou! ¡Detente! ¡Pueden oírte! ¡No te acerques más! ¡Mejor retrocede! ¡No te acerques! Es difícil creer que antes era una persona Acabo de enterarme de que Bertrand está ahí Va hacia el almacén grande Bien, tal vez allí está haciendo los monstruos Tal vez pueda atraparlo infraganti Si puedes tomar esa fotografía, es el final para Bertrand Esos viejos almacenes suelen tener claraboyas Intenta llegar al techo Baja el volumen, Tomás Tenías razón, Kuo Escucho a Bertrand dentro, pero no lo veo Sigue buscando, tiene que haber un lugar desde el que puedas tomar una buena foto Oh, veamos a dónde va esto Estás asustado, hijo Está bien, está bien Comprendo Pero no tienes por qué asustarte Porque no te sientas De acuerdo Ahora bien Vamos a atacarte ese demonio Aunque nos come toda la noche ¡Suscríbete! 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 Cuau, creo que tenemos exactamente lo que necesitamos Estoy transmitiendo las imágenes ahora mismo Por fin la gente va a conocer al verdadero Bertrand Manténlo congelado hasta que llegue Ya estamos recibiendo un montón de llamadas Media ciudad se quiere unir a nuestra causa Esto va a ser grandioso Muy bien, pero apúrate Tenemos que llegar a Bertrand antes Antes de que se escape Cole Maldito Bast ¿Dónde está? Bertrand puede esperar Vayamos a liberar a los funcioneros ¡Ocúpense muchachos! ¡Ascam con ellos! ¡Ascam con ellos! ¡Ascam con ellos! LA humilliza sobre el poder ¡Las milas que blev funcones! ¡Duele! 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 ¿Qué hizo? ¡Lo salvaste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena jugada! ¡Estás acabado en esta ciudad! ¡Ven aquí, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya verás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Nos fue bien esta noche, Kuong. ¡Ja! Después de esto, no va a ser seguro caminar por la calle con un niño de la niñez. Esta ciudad es libre por fin. Sí. Pero Bertrand sigue allá afuera. Cierto, pero cada hombre, mujer y niño de Newman Ray le conoce la cara. Vamos a atraparlo.